Buenas tardes, altas autoridades nacionales, extranjeras, civiles, militares, ex canciller, señores embajadores, señoras y señores, y naturalmente, mi querido amigo, el embajador del Ecuador, a quien hoy día celebramos, porque no solamente hoy día celebramos el Día del Ecuador, celebramos el trabajo tan positivo, el trabajo conjunto que venimos desarrollando y que bien ha descrito nuestro colega, el embajador del Ecuador, y que es fiel reflejo de la voluntad del gobierno del Perú de continuar en este camino, porque no solamente hablamos de consolidación, sino hablamos de progreso, hablamos de proyección hacia el futuro. Las naciones que tienen perspectiva, tienen visión de futuro, y eso es lo que encamina y eso es lo que alumbra a la relación que existe entre el Perú y el Ecuador. Pero no solo, hoy día también celebramos y agradecemos, agradecemos la misión que ha cumplido en el Perú el embajador del Ecuador. Muchas veces, muchas veces interpretamos el trabajo profesional como una obligación, pero en este caso vemos que lo ha realizado con satisfacción personal, familiar y muy profesional y con gran acogida de parte de todos los peruanos, como podemos comprobar en esta reunión. Por eso yo creo que el pueblo peruano, que es un pueblo tan gentil, tan generoso, hoy día nos cabe brindarle un gran aplauso, un gran agradecimiento a un embajador que ha sabido no solamente realizar su trabajo muy profesionalmente, sino que ha sabido impulsar con visión de futuro esta relación bilateral que a nosotros tanto nos interesa proteger, nos interesa promover y naturalmente desarrollar. Muchísimas gracias. Solamente algo que me olvidé, algo que me olvidé y que es importante y que está dirigido a todos los ecuatorianos que están acá. Ustedes saben que en febrero vamos a tener elecciones y que el consulado tiene la obligación de llevar un registro a los ecuatorianos y de actualizar el padrón electoral. Entonces aquí va a haber una mesa para que quienes no lo han hecho apunten, simplemente solamente den su nombre, su cédula, para que puedan puedan pues acercarse después en febrero a votar. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Vamos a...